Tras esos objetivos que se han externado en diferentes encuentros políticos de ese partido, la Sociedad Parabiena tuvo la oportunidad de expresar si consideraba esta hazaña podría ocurrir. En ese sentido, el 71% de los votantes considera que no, mientras que un 29% entiende que sí es posible que el Partido Revolucionario Moderno obtenga a los tres diputados en Peravia. En otro orden, la pasada semana se anunciaron cambios de fechas para los conciertos de banda de música municipal, y anteriormente se había pautado que serían presentados cada 15 días. Sin embargo, el director del Departamento de Cultura, Saulo Betances, explicó que luego de una reunión consensuada tomaron la decisión de prolongar la programación de presentaciones, por lo que en vez de cada 15 días, será mensual, con el propósito de que los miembros de la banda de música tengan más tiempo de preparación, ya que piensan introducir nuevas piezas musicales, aunque sin dejar de lado las tradicionales y esto conlleva más ensayos. Llegamos a la conclusión de que, por el momento, 15 días no va a ser suficiente para montar ese repertorio, porque si bien la banda de música va a conservar su esencia en cuanto al repertorio de algunos merengues populares, tradicionales, de su repertorio, de sus obras clásicas, sus grandes oberturas, sus marchas con las que ellos siempre deleitan al pueblo vanilejo en diferentes escenarios, eso no lo van a dejar de tocar. Sin embargo, aprender nuevas piezas desde cero conlleva un poco más de tiempo, los músicos deben estudiarlas, luego ensamblarlas en los ensayos y eso conlleva un poco de tiempo, por lo cual, de mutuo acuerdo con los miembros de la banda de música y un humilde servidor, hemos tomado la determinación de modificar el itinerario. Ya no se haría cada 15 días, sino que lo vamos a hacer mensual. Se recuerda que años atrás los conciertos de la banda de música municipal, los que ya forman parte de la cultura de Paní, se presentaban cada semana. En ese sentido, la encuesta que tenemos a disposición de nuestros usuarios a través de www.operalavision.tv es, ¿considera que con los cambios que se han registrado en las acostumbradas presentaciones de la banda de música municipal, estas tradiciones puedan ir desapareciendo? Le invitamos a que se haga partícipe de la misma.